Hola amigos, soy Miguel Ballester y esto es Quinto en la Que. Bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo mover el ruro simple por la batería, por nuestro set. Entonces antes de empezar, como siempre, os recomendaría que vayáis a la página web y os descarguéis el PDF, como siempre es gratuito, y así podéis seguir mejor la lección. No es que sea una lección muy difícil, pero bueno, podéis coger la partitura, imprimirla, llevarla a vuestra tablet, todo lo que sea, y así luego podéis practicarlo en vuestro set, en vuestro local o donde subís normalmente. Entonces vamos allá. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probar cinco formas de mover el ruro simple con un timbal, y luego pondremos el segundo timbal y veremos otras cinco formas más de cómo mover el ruro simple. Yo este movimiento os lo voy a hacer con semicorcheas, pero por supuesto podéis coger todas las notas de la progresión, es decir, negra, tresilla de negra, corchea, tresilla de corchea, cinquillos, seisillos, sietes, ochos, nueves, etc. Y podéis moverlo por la batería, ¿vale? Podéis hacer exactamente el mismo ejercicio, pero moviendo diferentes tipos de notas. Entonces vamos allá. La primera forma en la que vamos a mover el ruro simple va a ser tocando un tiempo de semicorcheas en la caja, un tiempo en el timbal, otro tiempo, el tercer tiempo en la caja, y el último tiempo, el cuarto en el goliad. Vamos allá. Segunda forma de mover el ruro simple. Vamos a hacer caja, timbal y dos tiempos en el goliad. Tercera opción. Vamos a tocar tiempo número uno y dos en la caja, tiempo tres en el timbal uno, y tiempo cuatro en el goliad. Cuarta forma de mover el ruro simple va a ser tiempo número uno en el goliad, tiempo número dos en la caja, tiempo tres en el goliad de nuevo, y tiempo cuatro en el timbal número uno. Vale. Quinta y última forma de mover el ruro simple por la batería. Vamos a tocar timbal en el tiempo número uno en el tiempo número uno, caja en el tiempo número dos, timbal otra vez en el tiempo tres y goliad en el tiempo número cuatro. Muy bien. Como veis, cuando hago el brake llevo el pie izquierdo, lo llevo a negras. Vale. Esto me va a ayudar a mantener la pulsación y ya. Ya que no me acelere ni me frene. Entonces, os lo recomiendo que llevéis el pie a negras. No sé si lo he puesto en la partitura, no me acuerdo ahora. Pero os lo recomiendo porque os va a ayudar mucho. Quizá al principio sea un poco difícil, pero a largo plazo os va a ayudar mucho tener una referencia de la pulsación para luego pues tener mejor tiempo. Vale. Como siempre, os tengo que pedir que os suscribáis al canal, ¿vale? Aparte de ver los vídeos, pues suscribiros, darle a la campanita y así estaréis al día de cuando subimos vídeos nuevos. Ya os comenté hace el último vídeo, o el penúltimo, que no estamos subiendo vídeos de una forma regular un día concreto, sino que a veces los juegos miércoles, a veces el domingo. Entonces, pues os suscribís y así pues no os perderéis nada del contenido, que la verdad que estoy trabajando para que cada vez el contenido sea más interesante. Antes de seguir, os voy a recordar que en el canal tenemos algunos vídeos con ejercicios para mejorar vuestro rulo simple, que este ejercicio lo teníamos en los ejercicios de pad. Y también tenéis breaks de un tiempo y breaks de dos tiempos. Entonces, estos movimientos se pueden aplicar también a breaks que no duren cuatro tiempos, sino que duren menos tiempo, ¿vale? Podéis hacer, pues si son dos tiempos, caja timal, caja goliad, goliad caja, etc. Normalmente, los movimientos más difíciles van a ser de caja a goliad y de goliad a caja, ¿vale? Porque tenéis que cruzar las manos y también es bastante divertido de goliad a timbal, porque también tenéis que cruzar las manos, ¿vale? Otra cosa que nos he dicho es que os recomendaría también que estos ejercicios los practiquéis empezando con la mano derecha y también los practiquéis empezando con la mano izquierda, ¿vale? Porque si no, pues lo de siempre, que la mano derecha se os da bien y la mano izquierda es la mano tonta. No, es tonta porque no la practicáis, con lo cual, coged y todo lo que trabajéis empezando con la mano derecha los breaks, también los hacéis con la mano izquierda, ¿vale? Será una forma de que vuestra mano izquierda no se quede atrás en el aprendizaje. Bueno, ya tenemos dos timbales en la batería, dos timbales goliad y caja, y vamos a ver ahora cinco formas de mover el rolo simple con dos toms. La primera forma es muy sencilla y muy típica, caja, timbal 1, timbal 2 y goliad. Segunda forma de mover el rolo simple, vamos a hacerlo al revés ahora, goliad, timbal 2, timbal 1, caja. Este es difícil porque todo el rato tenemos que ir cruzando la mano derecha por encima de la mano izquierda. Tercera forma, vamos a hacer timbal 1, timbal 2, goliad y caja. Aquí también cruzaremos las manos por encima del goliad para tocar la caja al final. Vamos con la cuarta forma de mover el rolo simple y vamos a tocar caja, timbal 1, caja, timbal 2. Y crash, ¿vale? Vamos allá. Ok, y vamos con la quinta y última forma de mover el rolo simple por los toms, por la batería. Por supuesto que hay más formas, podéis coger todas las combinaciones que se os ocurra, podéis probar también. Yo solamente os doy 5 con un tom y 5 con dos toms para que empecéis a mover el rolo simple por toda la batería. Pero hay muchas más, por supuesto. Vamos allá con el último, que vamos a hacer timbal 1, caja, timbal 2, goliad. Vamos allá. Ok, amigos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a que este ejercicio lo practiquéis y mováis vuestro rolo simple por toda la batería. Si tenéis tres timbales, pues también podéis hacer un poco el mismo concepto y empezar a mover vuestras semicorcheas, vuestros seisillos, vuestros tresillos de corcheas por todo el kit. No os quedéis solamente en la caja, ¿vale? Y sobre todo no os quedéis en el pad, cuando practiquéis un rudimento, pues lo podéis practicar en el pad o en la caja al principio y luego tenéis que sacarlo a la batería. No os quedéis solamente, que no sea solamente un ejercicio para estudiar, sino que sea algo con el que luego podéis hacer música. No lo olvidéis que es muy importante. Bueno, pues como siempre, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será, pero espero que sea pronto. Y nada, como siempre, desearos que seáis felices tocando la batería. Hasta muy pronto. Chao.